esta cosa pasa en este país en españa comprar unos trenes que no caben por el no quiero llamar a nadie a poner no se va a poder el tren literalmente es más grande que el roto si como no no lo pregunten más ya dejalo así porque es que de verdad voy a escucharte yo es que de verdad es que ya no se que más decir pero que hacen que hacen barrenan el roto y lo y para que quepan vuelven a hacer el roto para que quepan no solamente los funcionarios de este país hacen cosas que uno a veces dice wow no miren en la madre patria también ocurre hombre pues les tengo una idea que tal si buscáis dos mil trescientas manos dos mil trescientas manos y empezáis a agarrarlo por los costados y hacerle así como si fuera un torullo de plasticina a ver si y entonces se hace más largo pero más flaco ese era el truco que nosotros usamos cuando jugábamos con play do exacto lo único que hace falta muchas manos para abrazar entre todos al tren y empezar a hacerle o sea con las manos para arriba y para abajo comenzó a sorullando para que vaya entrando si chaca 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 o spray by the way que igual funciona y no rompe el latex o sea si tiene algunas partes de latex por afuera del tren wifre espérate espérate wifre espérate ya tu vas como rock sino de un tren de un tren que es de un material ya lo están metiendo latex aquí que si que en wifre que tiene que ver eso oye que tiene que ver eso que le pongan música Rakimi que igual que tiene que ver que tiene que ver que tiene que ver en serio en serio en serio en serio la vaselina lo pueden engender pero entonces tú dices si tiene partes de goma como uniones y eso se le van a engender con la vaselina pues entonces ponle que igual no daña la la unión de la vaselina en nada tiene que ver eso lo metiste ahí vaselina latex es más barato salte de esa aplicación te lo he dicho mil veces es más barato con túnel nuevo salte de esa aplicación que te trae mal wifre pero Miguel no traigas problemas sin traer soluciones yo estoy trayendo una solución posible me estoy imaginando a wifre con el tren metiéndolo con tilates para allá adentro seguro no ya iba por ahí no ah bueno si hace eso se guaya menos cierto si porque si está rap ay no ok ok ya sé si wifre ya no quiere guayacita guayacito ya wifre fue el dios de verdad de verdad se lo llevaron no se pudo se lo llevaron o no lo llevaste no de verdad que ya wifre de verdad no 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 en españa para que ustedes vean ya ustedes vean que eh no solamente aquí hay imbéciles sino que también allá hay bastante o sea sabe que tú los tipos renunciaron eh pero sabe que tú compras un tren que después no que no dale dale no lo puedes usar o sea somos un somos un noticiero en españa nosotros estamos dando noticias en españa noticias serias dale santa de taca caraca españa news españa news en otras con en otras informaciones el tren que acabamos de eh eh inaugurar no cabe por el túnel no como 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 no puedo creerlo eh joder ¿cómo que no cabe? es un rato muy pequeño y tío no sabes ah hay que necesitar ayuda la verdad que en el país somos a veces medios estúpidos también pues imagínate no solamente en puerto rico caramba nuestra excolonia Sino que aquí también hay choros de imbéciles Por lo menos el tren urbano en Puerto Rico Sí cabe por el boquete de repito Es verdad que se está cayendo en canto y que nadie lo usa Pero caben por los boquetes ¿A quién se le ocurre a poner un tren que va a Bayamón? ¿Por qué no lo llevaron a Mayagüez? Pero con todo su permiso Miguel Alcázar En realidad es que el de aquí ni siquiera se puede prender Para llevarlo a la primera estación Pues por lo menos yo lo he visto de vez en cuando Pero por lo menos se mueve y no cabe por el roto Y no hay ningún roto que se le impida Exacto El Ministerio de Asuntos Mecánicos Y Fonoauricales Para ayudar a las gentes Ha dicho que nos jodimos Y voy a buscar por internet cuando lo cabe por el roto Señores, qué clase de imbéciles de verdad De verdad, yo no entiendo Y pues yendo por esa línea Eso que compraste Que no funcionó Ay, pensé que sí que lo cabe por el roto Bueno, no digo más nada Porque entonces van a pensar Eso que compraste Rosa Que no te Que no te Que no te gustó Que no Que no te entró Que no te No Rosa no Eso que compraste que no Funcionó Bueno Eso que compraste que no funcionó Si es algo con tu roto Bien, lo traes al tema No, no, no Pero es algo que no te funciona Ustedes van a pensar No estoy vacilando En serio A mí me pasó una vez Que compré un Por ejemplo Un arito Para esta botella Que se usa ahora Que es como una botella de aluminio Que tú guardas O sea Y si no es el tamaño No cabe No hay manera de meterlo Era un arito Como una junta Para que el agua No se pierda Si la botella se cae Y lo compraste Y la compré Y la compré Era un poquito más grande Y si es un poquito O sea Era un poquito más grande Y no cabía ahí Es que son un tamaño específico Yo compré Yo compré Un artículo Que salía en la televisión Y que supuestamente Tú Le ponías eso A las botellas Ajá Y pues lo agarrabas Por ahí mismo Y era bien fácil Para Para agarrar las botellas Y todo O sea Para hacer Para hacer Como si tuviera esta botella Aquí de agua De la aplicación Ah Y Life Network Pues tú le ponías eso Y de momento Agarrabas la botella Y no se te caía O sea A veces la botella Se resbala Cuando las coges De la nevera Que se yo Pues compré Un artículo Que se veía bien brutal Porque te sentía Lo que es brutal Entonces Se pega Miren mi hermano Parecía como La servilleta Ajá De verdad Y yo decía Pero servilleta Tengo yo aquí de más Que es esta porquería Era como Una servilleta Era la toallita Era como una toalla Era como una toalla Y decía Handy Tengo yo de más Aquí barata Esta porquería Me costó 20 pesos Pero funcionó Funcionó No Era como si Pero no era de estas cosas Que son media No Es que se veía Como tú cogías eso Y lo agarrabas así Y tú podías Compuestamente Que se agarraba Que no se caiga Era un handy Era un handy Pero era de tela O era de estas cosas Como la balleta Esa Con la que uno Como si fuera Como una gamusa Como tú lo veías El anuncio Parecía como Fue una goma De esa Y te decía Tíalo Que brutal Mira que brutal Miren mi hermano Cuando lo comprabas Era una toallita Como una toallita Como si hubieras cogido La botella Con una toallita Y le pones un nombre Una promocion brutal Y aquí está Y hubo un pensuaco Yo que lo compré 7676250 7676250 Eso que compraste Que después No te funcionó Como los imbéciles Estos allá en España Hablando de cosas Que no caben En serio Yo una vez Bien emocionado Porque había Rebajado Un par de libras Pedí una Camisa Bien chula Porque Cuando nosotros Estamos demasiado gordos Cuando vamos a comprar Cosas Lo que encontramos Son cuadritos Y sabes De verdad Es así Y pues así que Yo me paso En esa búsqueda Y ese día Podía comprar No pero Comprar un poquito Más grande La compré Decía que era 5X 5X era un tamaño Más de lo que yo fui Cuando más Ancho estaba 5X Sí Ok Papi no me llegaba Ni a las tetillas No bajó No entró No entró A lo mejor Es que corrían pequeñas Por eso Pero corrían pequeñas Es 5X De toddler De toddler 7676250 7676250 Eso que usted Compró Y no funcionó Como esta gente Compraron un tren Que ahora no pueden usar Porque no cabe No cabe Eso es que está brutal Porque ese es medio De transporte Un transporte público Por eso Que van a hacer No funciona Mira una vez Bueno aquí Compraron ¿Ustedes recuerdan Cuando compraron O les donaron Porque creo que pagaron Un millón por traerla La estatua esa de Colón De Colón Ah y todavía está en Arecibo Ahora está montado Ahora sí Ahora por lo menos Ya está haciendo algo Para donde le iban a poner No se supone Que no lo podían poner Que era precisamente En Cataño Era en Cataño Sí Y no se podía poner allí Pero no se supone Que la van a poner Por lo dentro De Cristóbal Colón No 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 Supuestamente Aguada Aguadilla Rincón Ajá Le iban a poner En Cataño Ok Pero cuando fueron allí Donde aquí no hay permiso Para poner eso aquí Que eso no se puede poner ahí Porque qué sé yo Qué sé yo Y tampoco hay que hacer Con Cristóbal Tampoco hay que hacer Bueno estuvo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Cristóbal Colón Estuvo dando cantazos Por 20 sitios Estuvo guardado Estuvo tirado guardado Un tiempo Hasta que Eso es bien alto Tú lo has visto Eso es bien alto Y yo no sé Si tenía que ver con eso Porque no recuerdo Toda la controversia Pero ahí está El aeropuerto de Isla Grande Esa es como la entrada Es un montón de aviones Pasando por ahí Y no podía estar ahí No sé si tenía que ver con eso Pero Al final le petaron allí No Estuvo años Dando cantazos Cogiendo moho Los brazos por allá Las patas por allá No es que la pintaron bonita Ese es el moho Que fue cogiendo La cabeza por allá Tú sabes Y se veía como histórico Como histórico Sí Hasta que por fin Después de muchos años Este sitio ahí en Arecibo Pues la subieron Pero estuvo mucho tiempo Y estuvo un montón Y estuvo un montón de tiempo Antes que la armaran completa Y todo el mundo esperando Que le mandaran la cabeza Con mancias locas Sí La cabeza estuvo La cabeza estuvo huérfana Muchos días Estuvo huérfana Póngale la cabeza Póngale la cabeza Usted vea cosas que compras Que no funcionan Ajá Has comprado algo Que no te funciona Mira Compré una vez unos tenis Que va a llevar Yo también los uso Pero no me funcionan Los podía cambiar Pero se me pasó la fecha De cambiarlos Para llevar a cambiarlos Y es que me quedan Al revés Me quedan grandes Eso te pone una media gorda O le me pongo Ponte dos medias No Y cuando yo me pongo los tenis Que me los he puesto aquí Parezco un payaso Parezco un payaso Y de verdad Me quedan atrás Y los compraste del size Que se supone que eran Sí pero el coger Es un poquito más grande Y yo dije Mañana los cambio La rara excepción Porque casi siempre Para ahorrarse un poquito De material Todo corre más pequeño Pues fíjate Ese corría grande O mi pie encogió No Te quedaba grande Ajá Y yo dije Mañana los voy a cambiar Eso decía todos los días Todos los días Hasta que cuando hoy vine a ver De hecho Eso mismo me pasó a mí Con la camisa esa Nunca la pudiste cambiar Entonces cuando preguntabas ¿Cuánto era el shipping Para enviarla para atrás Era más caro Era más caro Que lo que te costó Yo una vez En 767-6250 767-6250 Es el número de llamadas Y eso que compraste Que no te funcionó Y una vez compré también Tú sabes Esto de limpiar los cristales Windows No, no La valletita esa que tú usas Para limpiar los cristales Ah, el squeegee Ese squeegee Venía con el foncito ¿Verdad? Ese foncito Que tú le dabas un botoncito En el palito Así Y tiraba el liquidito Y mojaba el foncito Y con eso pasabas Y con eso tú pasabas Y después lo miras Y pasabas Pero tú hacías así Un pro Y se mojaba el fon El fon Ah, pero usted está cool Oh, brutal Tú mojabas Era así Mojaba el fon rápido No pasaba O sea, no tenías que estar Metiéndolo en el cubo Nada Era ahí, apretaba Y salía Y mojaba Y tú Yo vi eso y dije Yastre Entonces eso hay Usted va a hacer el reguero Ese del agua El cubo Sacarlo Perfecto Ponerlo El reguero Y dije Ya no, esto está brutal Lo pedí Y te emocionaste Y fuap Mira Cuando me llegó Para empezar No se quedaba derecho El palo Sí, porque el palito Se como que se hacía Y se quedaba ahí Y se quedaba Y eso Para empezar No funcionaba eso Y tú le dabas Al botón Para que echara el liquidez Se mojaba en un cantito No mojaba La motita completa No mojaba En un cantito O sea, que solamente Era como un pedacito chiquitito El que tú pasabas En vez de coger El lado completo Que era como una gomita completa ¿Verdad? No la gomita La parte de la motita De la motita Mojaba un cantito nomás De la esponja La parte de la esponja Se mojaba solo en un pedacito O sea, doble trabajo Porque tienes que volver Otra vez a mojarlo No lo podías usar Porque solamente se mojaba En un pedacito O sea, yo decía Pero pinta porquería Ay, Dios mío, padre Miguel, ¿no tengo que comprar las cosas? Bueno, es que yo Yo me emociono ¿Verdad? Yo me emociono Miguel se queda viendo Canales locales hasta tarde Hasta tarde Hasta que empiezan los Pero eso no es todo Junto a este paquete Recibir Yo me emociono Yo me emociono Yo digo Ya los cachos Son palos ¿Verdad? Es verdad Una vez yo mandé a pedir También un libro de recetas De cocina Que hoy estaba un informe El de Cosme No, no sé ¿Cómo se llamaba? Pero estaba un informe El de Chespiñero El de Chespiñero Ajá Y yo vengo emocionada por la noche Yo contra voy a pedirle Porque Y cuando vine a ver Las recetas no me salieron Ninguna Pues no funciona Bueno, porque dice Que tú no sabes cocinar O sea No, no sé No sé Mira, yo cocine Se quemó las cosas Pero saben que tú no sabes cocinar Se supone que saliera Como saliera En el anuncio Ay, mira No, no salió Pues no funciona Nada nunca sale Como en el anuncio Yo creo que debería ¿Verdad? Unas casecitas de cocinar Eso no está de más Anyway, anyway Nada nunca sale Como en el anuncio ¿Verdad que no? Ya lo dije Sí, no sabes cocinar Ya está Pero si yo le iba a hacer Exactamente como dijeron En el anuncio Y no salió Por eso, pero tú contra Échale un poquito de pepper spray Por el chavo pepper spray Adiós, pepper spray no Por eso es que no se funciona ¿Sabes? No, no, pepper spray Era este Por eso es que no se funciona ¿Sabes? Spray en pimienta Mira ¿Tú me estás tirando ahí? ¿Tú me estás tirando ahí? ¿Has vuelto a tratar la receta? No, pero todo el mundo aquí Padece de la piel respiratoria Ahora Todo el mundo aquí tiene alma Todo el mundo aquí tiene alma Pero facho Alma y sinusitis No se le entiende Que lo que era Ay, como comen ellos por la nariz Hasta despiertas Hasta sin café Con esta bacanería